Y está cayendo Pulisic por el segundo, para él en su cuenta individual, cuarto de su selección. Christian Pulisic, prepara, le va a pegar... Número dos, gol... ...el segundo acá, por lo menos veo una intención de jugar la pelota de Godoy, pero lo cobra perfectamente Pulisic, que con ese tercero ya, ya es el cuarto, ya termina por ser el mejor goleador de esta eliminatoria para Estados Unidos, y la celebración a lo Marcelo Balboa.